El conductor de un trailer que perdió el control de su unidad impactó tres vehículos, esto sobre la carretera 57 con dirección a Celaya. El incidente provoca que se dañe lo que es el muro de contención. Como podemos ver el trailer quedó accidentado, fueron ocho llantas las que se poncharon durante el incidente. Afortunadamente no hay lesionados que reportar, únicamente intensa carga vehicular sobre la carretera 57 desde lo que es Paster hacia lo que es la carretera a Celaya Cuota. Según reporta el operador de esta unidad de carga, fue una falla mecánica la que coaccionó este incidente. Gracias por ver el video.